¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS II, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. En esta oportunidad, contaremos con la mirada experta de la doctora en Biotecnología, Miriam Valenzuela Ormeño, quien es investigadora postdoctoral del Proyecto Anillo Gambio y del Centro de Biotecnología Dr. Daniel Alcalá y López, de la Universidad Técnico Federico Santa María. Pero antes de iniciar esta conversación, les invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de desarrollo sostenible. El rápido crecimiento económico y el aumento de la productividad agrícola han permitido, en las últimas dos décadas, disminuir el número de personas desnutridas a casi la mitad. Pero a pesar de este alentador escenario, muchos países de regiones como Asia Central y Oriental, junto a América Latina y el Caribe, aún se enfrentan a diversos desafíos derivados de la falta de alimentos o de un desarrollo agrícola poco preparado para los efectos del cambio climático. Como una respuesta a esa realidad, Naciones Unidas, a través de su Agenda 2030, y particularmente mediante su objetivo de desarrollo sostenible número 2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible, busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este contexto, los pequeños productores de alimentos son una parte importante de la solución al hambre mundial. Sin embargo, para lograr aquello es necesario capacitarlos para que puedan gestionar sus recursos naturales de forma sostenible, adaptarse al cambio climático y superar las barreras de acceso a los mercados, los servicios financieros, la información y el conocimiento. En el caso de Chile, el Ministerio de Agricultura dispone de varios programas que apuntan a la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos, a lo que se suma el Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector silboagropecuario y el Programa de Innovación en Cambio Climático de la Fundación para la Innovación Agraria. Pero, ¿de qué manera la Academia está aportando al cumplimiento de estas metas? ¿Cómo el desarrollo científico nacional podría asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la aplicación de prácticas agrícolas resilientes que aumente la productividad y la producción en un contexto de emergencia climática? Muchas gracias nuevamente, Miriam, por acompañarnos. Al revisar la nota, es posible constatar que, si bien han habido progresos para mejorar la productividad agrícola, no se nota un énfasis respecto a la promoción de la agricultura sostenible. De hecho, el sitio Agenda 2030 del Ejecutivo ha reportado muy pocos avances respecto a lo de S2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto a lo de S2? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación para hablar de estos temas que me parecen bastante relevantes. Bueno, el objetivo se desglosa en varias partes, pero hablando así directamente de cada una de las partes, tenemos, por ejemplo, la parte de hambre y inseguridad alimentaria, que en general Chile tiene bastantes buenos índices, pero que estos podían agravarse, ¿cierto?, con la contingencia actual de la pandemia, que ya hay problemas latentes ya, o sea, que se están viendo de inseguridad alimentaria, que ahí hay que actuar, ¿cierto?, para evitar el impacto que está teniendo. Después está la parte del corazón, diría yo, para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable, que es la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores, ya que, bueno, en nuestro país la mayoría de las explotaciones son los pequeños agricultores, entonces ellos tienen un desarrollo que puedan tener, va a tener un impacto muy grande en este objetivo. Por lo tanto, se tiene que seguir trabajando y dando una mayor importancia, ¿cierto?, al desarrollo tecnológico de los pequeños agricultores. Después está el tema de sustentabilidad, que también está bastante relacionado con el desarrollo de los pequeños agricultores, que van a requerir, ¿cierto?, capacitación, que eso se está haciendo, pero todavía falta bastante, para integrar estas nuevas tecnologías, para enfrentarse a estas nuevas problemáticas. También están los recursos genéticos, también, si bien Chile tiene bancos de germoplasma vegetal y también de microorganismos, hay mucho por ahí también que investigar, ya, para sacar más partido de los recursos genéticos que tiene nuestro país. Y la inversión en agricultura también, Chile tiene buenos índices, pero está muy enfocado en la fruticultura de exportación, ¿cierto?, que Chile es líder en esa área, pero también no hay que dejar atrás otras áreas que son muy importantes en la alimentación, que tienen un gran impacto, que son la cultiva de hortalizas, ¿cierto?, y de cultivos tradicionales, ¿ya?, como papa, trigo y otros, y los cereales en general. Entonces, en general, en algunas cosas Chile tiene buenos índices y está trabajando, pero falta todavía mucho, mucho bueno hacer. Y respecto justamente a esto que falta por hacer, y al mismo tiempo también la tensión que ha puesto la pandemia en el ODS-2, la FAO señalaba que antes de la pandemia, en el periodo prepandemia, había también una imposibilidad de cumplir el ODS-2, al menos a nivel latinoamericano. Y ahora con la situación de la pospandemia se perdían como alrededor de 10 años de avance respecto a esta meta. ¿Cómo cree que se pueda llegar de aquí al 2030 respecto al ODS-2? ¿Cree que en lo que quedan en esta última década podemos efectivamente retomar el ritmo o llegar por lo menos a no estar tan lejos de las aspiraciones generales de este ODS? Sí, está bastante difícil el panorama, pero yo pienso que si uno, si se pone bastante énfasis y se trabaja con todos los actores que están involucrados, tengo fe de que sí se puede llegar a una situación, por lo menos de ponerse al día con el retraso que se está produciendo, pero sí, está bastante complejo, pero hay que actuar, y hay que actuar rápido. Pero el tiempo se pasa muy rápidamente y si no se toman las decisiones en el momento correcto, el efecto puede ser bastante complicado. Y estamos hablando de alimentación, o sea, es algo súper básico, que puede provocar otro tipo de problemas de estabilidad a nivel país. Ahora, para comenzar a adentrarnos en las metas específicas de este ODS, me gustaría que pudiéramos hacer algunas distinciones. En la ciudadanía existe una confusión respecto a algunos conceptos, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y agricultura sostenible? La agricultura orgánica es un sistema de producción, que en Chile tiene cierta legislación para que se cumpla, que es un cultivo realmente orgánico, y que se basa principalmente en la utilización de productos que no sean pesticidas de origen sintético, que no es lo mismo que químico, porque la agricultura orgánica sí utiliza algunos productos químicos. está sí orientado a evitar el daño al medio ambiente, pero es un sistema de producción y que, como les decía, tiene una legislación, y además, para que sea realmente orgánico, tiene que tener una certificación. El productor que quiera comercializar su producto, sobre todo exportar su producto como orgánico, tiene que pasar por un proceso de certificación, que eso también tiene un costo. Pero es eso específicamente, es una forma de producir el alimento, que obviamente va enfocado en que sea lo menos dañino para el medio ambiente. Pero la sustentabilidad es algo mucho más grande que eso. La sustentabilidad contiene tres elementos fundamentales, que tienen que cumplirse los tres para que sea realmente sustentable. Por un lado está la viabilidad económica, la producción tiene que ser económicamente viable, segundo, no tiene que dañar el medio ambiente, tiene que ser amigable con el medio ambiente y la producción, y además, tiene que preocuparse el bienestar tanto de los agricultores y los trabajadores agrícolas, como de la sociedad en general. Entonces, para que sea realmente un sistema sustentable, porque algunos piensan que una agricultura sustentable es utilizar, por ejemplo, productos biológicos, o no usar pesticidas sintéticos, pero eso es solo una parte. Siempre hay que considerar el daño al medio ambiente, el daño al suelo que se le puede provocar, la extracción inadecuada de los recursos, como el agua, por ejemplo, el daño a la biodiversidad, y también tiene que ser obviamente viable económicamente, que a veces eso, en el caso de los pequeños agricultores, también les puede afectar. Tiene muchas pérdidas a veces por desconocimiento de ciertas tecnologías, o porque ahora también se enfrentan a nuevos problemas, y no tienen la herramienta para sobrellevar esas nuevas problemáticas. Ahora, pasando a temas más concretos, desde el punto de vista científico-técnico, ¿qué acciones se pueden realizar para mejorar la productividad agrícola en un contexto de emergencia climática? Donde, por ejemplo, la sequía es un factor preponderante en regiones como la de Valparaíso. Una de las cosas principales que se debería hacer es una mejor planificación, ¿cierto? y gestión de los recursos. Y a partir de por eso, antes de hacer cualquier otra medida paliativa, es básico, tener una buena planificación, ¿ya? De, no se puede seguir cultivando, por ejemplo, los cerros, seguir aumentando la superficie de cultivos que tienen altos requerimientos hídricos, si ya ese recurso es muy escaso, ¿ya? Y también el tema del suelo, ¿ya? Que se puede provocar erosión, ¿ya? Y otros tipos de de daño al suelo. Y también evitar que exista solamente un cultivo. Debería haber una diversificación de cultivos en cada una de las zonas. También enfocado en este tema de la seguridad alimentaria, ¿ya? Cada zona tiene que tener su disponibilidad de alimentos básicas. ¿Ya? Eso por un lado, la parte de la planificación y gestión es vital. Y ya como medidas paliativas, que ya estamos con el problema, y que se ha hecho algo también en ese punto, es buscar alternativas de cultivo que tengan, por ejemplo, menores requerimientos de agua, o que se adapten mejor a las condiciones actuales que hay en el territorio. También está el tema de la capacitación, ¿ya? Que es súper importante. Yo he visto en zonas que ya están con algunos problemas de déficit de agua, que se sigue, por ejemplo, regando con los sistemas antiguos, como por surco, ¿ya? Cuando ya debería implementarse casi obligatoriamente los sistemas de riego por goteo, como por ejemplo, que utilizan bajos consumos de agua, que se utiliza el agua eficientemente. Y también yo creo que va a haber que estudiar, hacer, ahí eso, lo tendrán que hacer los especialistas, de posibilidades de reforestación en algunas zonas, ya también con especies, obviamente, sean de bajo requerimiento de agua. Le agradecemos a la doctora en biotecnología, Miriam Valenzuela Ormeño, por su presencia en la Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible desde otra lista y para ello veremos la siguiente nota. Las Comisiones de Agricultura del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados han orientado parte de su labor legislativa, directa o indirectamente, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. No obstante, ¿cómo se está abordando la promoción de la agricultura sostenible? ¿El catastro de las tierras agrícolas podría ser una buena herramienta para la elaboración de políticas públicas y leyes en torno a esta materia? ¿Cómo desde el Congreso podrían promoverse iniciativas que buscaran la adaptación de la agricultura al cambio climático y a los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías, las inundaciones y otros desastres naturales? Hoy lo analizaremos con la senadora Carmen Gloria Aravena, integrante de la Comisión de Agricultura del Senado. Muchas gracias senadora Carmen Gloria Aravena por acompañarnos. Lo primero que me gustaría que analizara tiene relación con las medidas implementadas por el Ejecutivo en torno al ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible. ¿Cómo evaluaría esas acciones? Mira, la verdad las cosas que yo creo que en estos últimos años quizás se ha promocionado poco la postura que hoy día está teniendo el Ministerio de Agricultura respecto a estos dos puntos. Más allá de la creación del programa del IGN sano y la implementación de proyectos muy importantes como el etiquetado de alimentos y otros, en el Ministerio de Agricultura había un desarrollo muy importante del tema valga la redundancia de desarrollo rural y ya hoy día con una línea programática con pilotos en todo Chile. En mi región de la Araucanía ya hay dos comunas vinculadas a eso. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera ha habido un cambio de visión respecto a los sectores rurales, a la importancia que tiene la alimentación en Chile y sobre todo yo creo que después de la pandemia ha habido una conciencia más que nunca de la importancia que tiene la agricultura como infraestructura y así lo ha determinado incluso estratégica el gobierno a partir de distintas políticas que le están dando hoy día relevancia no solamente a la producción agrícola propiamente tal sino que yo quiero aprovechar este espacio para contar que ellos están mirando un poco cómo la conectividad cómo la educación la asociatividad a tal punto que hay todo un programa cierto dedicado hoy día al cooperativismo moderno vinculado a la actividad rural para efectivamente no solamente aumentar superficies cultivables mejorar la calidad de los productos sino que de alguna manera mejorar la competitividad y la capacidad de asociatividad de la pequeña agricultura que prácticamente nos soporta hoy día con toda la producción que tiene que ver principalmente con horticultura que casi el 99% de estos alimentos diarios que consumimos no así cierto la leche la carne y los cereales que también tenemos importación importante pero en otros productos claramente nosotros dependemos solamente nuestra producción nacional y en ese contexto yo creo que ha habido un cambio porque si bien es muy importante la exportación de alimentos hoy día y anticipándose incluso a lo que ha sido la pandemia el ministerio de agricultura hizo una mirada hacia la pequeña agricultura que quizás no es de exportación pero si es la que nos provee alimentos de todo Chile y en ese contexto yo creo que es una mirada muy inteligente muy visionaria es que ellos hoy día hayan además determinado una cantidad importantísima de municipios rurales en Chile como les explicaba con fondos especiales para el desarrollo rural y la articulación de esta pequeña agricultura como hoy día depositaria no solamente de una cultura muy importante de conocimiento a nivel agrícola de tradiciones sino que responsable de la alimentación de los chilenos y por lo tanto en ese sentido yo creo que ha habido un cambio que yo espero se mantenga yo creo que una de las preocupaciones que uno tiene es que el cambio de gobierno cambia la política y yo creo que y espero que justamente estos convenios internacionales estos acuerdos que hace el país permitan poder avanzar de alguna manera de manera más integral y sobre todo hablar a más largo y mediano plazo en políticas públicas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el tema del aumento de las superficies de riego en Chile que están hoy día enfocadas también en la micro y pequeña empresa que efectivamente son las que nos alimentan en Chile a la luz de justamente lo que usted señala que podría hacer el congreso en términos legislativos para lograr avances en este desafío yo creo que hace falta integrar más comisiones voy a ser bien franca en esto yo creo que esta dispersión de comisiones en torno por un lado agricultura recursos hídricos por otra o por otra o sea estamos tan diversos como el mismo estado está compartimentado que hace falta trabajo que sea transversal en donde se unan algunas comisiones para estos temas yo creo que este tema específicamente de la alimentación es un tema de relevancia absoluta no solo en cantidad sino en calidad y por lo tanto yo creo que hay que promover propiciar espacios de encuentro para trabajar temas conjuntos yo creo que la pandemia nos ha tenido muy disponibles a legislar de manera muy urgente muchas problemáticas que son relevantes que se quiera legislar urgente pero yo creo que esto también debería ser una oportunidad para poder cambiar un poquito las formas de trabajo ya lo decíamos en otras comisiones que plantearnos el cómo estamos dividiendo nuestro trabajo al interior del parlamento y probablemente y sin duda alguna hay temas que son complementarios que no se pueden ver en forma aislada y yo creo que la comisión de salud por ejemplo y agricultura en algún minuto debieran tener espacios al menos de encuentro mensuales o trimestrales en donde compartan digamos análisis porque claramente no hay una sin la otra y cada día más nos damos cuenta que el costo que tiene para el país una alimentación precaria para la salud humana y para el costo fiscal es enorme y también para las personas analizando las metas del ODS2 y su correlación con los proyectos de ley en tramitación es posible apreciar que a la fecha no existen proyectos relativos a la agricultura sostenible ¿por qué cree que se ha dado este fenómeno? Mira yo estuve analizando ese punto en particular y ahí yo quisiera quizá enriquecer un poco más la discusión en torno a ese punto nosotros hoy día estamos por un lado dando término o sea no término pero terminando si en el senado el análisis de la comisión de constitución del proyecto de código de agua que lleva muchísimos años en discusión prácticamente 10 años y que efectivamente toma conceptos vinculados a la sostenibilidad del recurso agua que es clave digamos en la producción de alimentos en Chile y le da muchas facultades a la dirección general de agua que no ha tenido respecto de otro proyecto que es muy relevante en mi opinión y que vale la pena analizar desde el punto de vista de la sostenibilidad no hay ninguna posibilidad de sostenibilidad medioambiental ni productiva sin abejas nosotros somos un país productor de fruta y un país que tampoco está ajeno digamos a la problemática de la preservación de las abejas como una especie primordial para la vida humana y en ese contexto empezamos a legislar este año hace ya relativamente tres meses en un proyecto de ley que llevaba siete años descansando en el congreso y que hoy día lo estamos tramitando con dos miradas una mirada vinculada a la productividad apícola a la producción de miel como un producto de consumo interno y también de exportación pero también con la importancia de preservar la especie apismelífera dada digamos su rol digamos la mantención de la biodiversidad en Chile estamos muy contentos porque creemos que justamente esta mirada de sostenibilidad y de productividad en este caso particular del código de aguas como les conté pero también con el de apicultura estamos llegando a espacios de análisis de acuerdo que yo creo que va más allá de recibir un proyecto como está y no entrar en la profundidad de lo que implica que la actividad sea una actividad que permita la sostenibilidad sobre todo cuando hablamos de alimentos como el caso de la miel y como se trata cierto del agua porque el agua es un elemento vital para la producción de alimentos en Chile y en el mundo entero eso por un lado y por otro lado vinculado un poquito a la agricultura hace poquitos días despachamos un proyecto en general fue aprobado por nosotros vinculado también la comisión de agricultura con el uso de los fertilizantes y por primera vez le estamos dando al servicio agrícola y ganadero la posibilidad de hacer una fiscalización de lo que se está aplicando cómo se está aplicando y de llevar registros de los agricultores de lo que usan y también de hacer análisis y muestreo de lo que se está vendiendo en Chile porque los fertilizantes tienen muchas ventajas y ustedes lo saben son muy necesarios en la agricultura sobre todo a mediana y gran escala es necesario fertilizar y darle los elementos ciertos propios de la nutrición de las plantas pero por otro lado tienen efecto cierto cuando estos se licibian cuando llegan a los torrentes de agua cuando efectivamente pueden contaminar ciertos afluentes que son además consumidos por vecinos y también puede haber sin duda una contaminación de suelo producto del mal uso de estos productos y por último comentarles a ustedes que yo he estado trabajando liderando pero también hoy día muchos otros senadores también están de hecho la comisión de agricultura completa trabajando con todas las facultades de agronomía química geología y geografía de Chile en una próxima ley general de suelo justamente con nuestra preocupación la gran preocupación son 15 universidades de Chile que están trabajando y 45 científicos la mayoría de ellos doctorados para poder regular conservar proteger y restaurar justamente los suelos que es el elemento base que cierto sostiene la vida humana que sostiene el agua que sostiene el aire tiene una diversidad gigantesca en el país desde Arica a Punta Arenas tenemos prácticamente todas las clases de suelo que están descritas a nivel mundial pero tenemos un cero ordenamiento territorial una situación a nivel legislativo que es de las más pobres de Latinoamérica a pesar de que tenemos desarrollo en muchos aspectos y somos uno de los pocos países de la OCDE que hoy día no cuenta con una ley de suelo una ley general de suelo pero un país que quiere realmente avanzar al desarrollo tiene que partir por cuidar proteger y darle sostenibilidad a su producción de alimentos y para eso tiene que cuidar lo más valioso que tiene que en el suelo agradecemos la presencia en Agenda 2030 de la senadora Carmen Gloria Aravena quien es integrante de la Comisión de Agricultura del Senado y los dejamos invitadas e invitados a seguir conversando en un próximo capítulo sobre los desafíos que nos depara la Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible hasta pronto de la Comisión de Agricultura